Tengo la noche en mi puerta Como boca alerta la luz de mi pan Y la sonrisa vistiendo sombrero de muerto Y zapatos de sal Vengo del sueño más largo Navego un barco sin proa y sin mar Hunde su remo en la tierra Y asoma en la guerra un cañón musical Soy una esfera viajando en un tren Soy lo que es y no es Soy un ladrido en la bruma Que muerde a la luna y le teme a un cien pie Bueno bien Pertenezco a la nueva trua cubana Estamos acá en la actividad del Cicla Especialmente, o sea, particularmente Les voy a presentar el sábado en la UNI Y el día domingo en la plaza de Hachú Así que todos queden invitados En mi nombre y de todos mis compañeros de delegación Soy una sombra teñida de piel Soy una mueca en tu sed Soy una mala palabra Clavándote el alma con dardos de miel 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 Clavándote el alma con dardos de miel